La valoración que hace el Partido Andalucista de los Presupuestos y ha tenido en cuenta para dar su voto positivo ha sido una enmienda que alcanza que se dedique para el Partido Andalucista de los Presupuestos en torno a un millón quinientos mil euros. Y de ahí nuestro voto afirmativo en el tema del presupuesto. El Partido Andalucista ha hecho una operación especulativa para que nosotros ganáramos mucho dinero con quinientos mil metros que el Ayuntamiento de San Lucas urbanizó. El Partido Andalucista ha sido una estafa, una estafa para el pueblo de San Lucas. Una estafa que tienen que pagar los vecinos de la calle Alcoba, de la calle Trasbolza, de la calle Laurel, barriadas como la Almendrá, como la de Silla, como la barriada España, como Pino Alto, la zona de la Algaida, los Llanos, la Veta de la Ferrana o de cualquier otro sitio. Al Partido Andalucista lo que más le ha preocupado ha sido ganar mucho dinero sin cumplir las promesas. Todo ha sido un engaño, todo ha sido una estafa y ninguno de esos proyectos que promedíamos, como hace cinco años, se han cumplido en el día de hoy.